Muy buenas a todos y bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra misión de aventura futbolística Vamos a continuar aquí con el Parma Si recordamos, bueno, en el vídeo anterior realmente habíamos llegado al final de la temporada Donde hemos logrado un gran objetivo que era ascender Y al mismo tiempo ganar la tercera división italiana Y con esto lo que vamos a hacer hoy es empezar a planificar Bueno, el Parma para intentar ganar Que no es lo mismo que ascender la segunda división de los italianis Por lo tanto, es idea, planificación, compra, ventas, ver que hacemos Bueno, esas movidas rayos de las mentales Si que me gustaría antes de comenzar dejarme deciros que abajo en la inscripción tenéis un enlace Donde os va a llevar a esta página La página de Instagaming, un sitio donde podéis comprar y reservar Tanto juegos como DLCs como tarjetas prepago de manera más barata, de manera más económica Y al mismo tiempo a mí me apoyáis una auténtica barbaridad Como datos así añadidos, cuando reserváis juegos, si el juego baja de precio Pues os dan la diferencia Es decir, por ejemplo, yo que sé El Atlas Fallen, lo tenéis con un 23% de descuento Si en vez de valer 38 con cultura y me lo ponen a 38 euros Os dan los 49 céntimos, por ponerse un ejemplo Pero si suben no os cobran más También tenéis tarjetas prepago Casi todos los juegos son códigos a nivel mundial Si aquí pone Europa es solamente por Europa Si no pone nada para todo el mundo Así que bueno, echarle ahí un vistazo Porque a mí me ayudáis y vosotros pues tenéis juegos más baratillos Y con esto pues vamos con todo A ver, tenemos cuatro ofertas Uy, nos ofrecen, nos quiere fichar a Nariman A ver, Nariman en teoría va a ser el portero titular Nariman de primero lo voy a rechazar Quiero ver en qué media está Nariman Nariman 53 de media Vale, Nariman, os lo digo ya que no lo voy a vender Vale, George Williams 22 22 millones por George Williams A ver un momento A ver, Nariman tiene un 99 ¿El George Williams? Pues, ojo que puedo vender a George Williams, eh A ver, el tema de George Williams es que tiene media 69 Claro, el tema de George Williams es que el Mijaila El Mijaila que está en el 11 titular es nuestro mejor extremo izquierdo Y el Williams es nuestro segundo mejor extremo izquierdo O sea, sería un suplente interesante Pero son 22 millonazos, eh 22 millonazos 22 millonazos Es que claro, son 22 millonazos por un jugador que no tiene el máximo de potencial 99 Por cierto, eh... Y creo que vamos a cambiar la formación, eh Vale, y vamos a cambiar la forma Ah, claro, pero si cambio la formación Creamy, al carajo, eh Bueno, el George Williams lo voy a aceptar Son 22 millones y no tiene 99 de potencial máximo Vale, vendido Vale, Andrés Guardado Eh, que media tiene Andrés Guardado Porque Andrés Guardado era de los 66 Allí era la 68 Vale, y vamos a vender a Andrés Guardado Véndelo Vale, perfectísimo A ver Eh, ¿cuál es la formación que tanto me recomendáis? La 343 Esta, ¿verdad? Creo que era esta Esta es la formación que más me recomendáis, ¿verdad? Vale, vamos a colocar el 11 titular Y a partir de esto Vemos un poco qué es lo que nos falta, ¿vale? Entonces, 343 A ver Eh, ¿son puros delanteros? Sí ¿Y tú? El problema de Creamy Ah, no, pero Creamy me jugó ahí bien Vale, podría ser Budimir Cerrato, Creamy Eh, sí, porque Barreto tiene Barreto es el que menos media tiene Luego Eh... Ayala sería medio defensivo Vale Eh... ¿Los M.O. me pueden jugar aquí? Sí Sí, ¿no? Sí Vale, pueden jugar tanto M.O. como extremos Vale, a nivel de defensa Vale, tengo los mejores Ya tengo el mejor puesto Vale, pues creo que Se va a quedar así Vale Sí Vale Vale, este es el mejor 11 que tengo Ah, vale A partir de esto Vamos a empezar a ver suplentes Entonces Eh... Tengo tres delanteros O bueno Delante... Tres atacantes Porque claro Aquí pueden jugar tanto DCs Como extremos ¿No? M.O. pueden jugar aquí No Vale, M.O. no Vale Tendría de suplentes A Barreto Y a nadie más Vale, habría que fichar algún atacante más Para empezar habría que fichar algún atacante A lo mejor ficho En vez de un atacante joven promesa Ficho un atacante veterano Vale Extremo izquierdo Y extremo derecho A ver, extremo izquierdo Vale, lo que pasa es que como aquí juegan M.O.s Pues va bien ¿Sería lo que me gustaría vender? Ver que jugadores no tienen un alto potencial Y analizar si los vendemos Sinceramente Sinceramente Mira Lautaro, Valenti, fuera Por ejemplo Lautaro, Valenti Lautaro, Valenti, fuera Y Jordan Lautaro, Valenti, Jordan Estos dos fuera Lautaro, Valenti Fuera Vale Y Jordan, el venezolano Jordan Fuera también Vale, con el cambio de formación Pues esto es lo que hay Espero que el cambio de formación No salga, Valenti Esperemos Vale Esto a ver ¿Qué más tenemos? Potenciales y pochos Vale Armand Armand Fuera Armand y Alesio Fuera Armand y Alesio Fuera Alesio Fuera Bien Y el Armand Y el Armand ¿Dónde está el Armand? ¿Dónde está el Armand? Armand Aquí Y este fuera Tenemos mucho dinero Bastante Vale ¿Qué más? Uy, perdón Aquí no A ver ¿Qué más? 87 Perdón Tienes media 73 Vale Nahuel Nahuel Estevez Nahuel Estevez Vale Nahuel Estevez Sí Nahuel Estevez Vende a Nahuel Estevez Nahuel 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 Estevez Vale Y tú fuera Vale Con esto que habríamos vendido Pues nos hemos sacado un buen dinero Bien Ahora Vamos a mirar Por dos lados Por un lado Voy a volver a mirar De la lista que me habéis pasado De la lista que me habéis pasado Esas futuras estrellas Tochas Quiero mirar Si hay algún jugador Eh Que diga Quiero ir a por él Vale Entonces darme un segundo Independientemente de su posición Vale No me importa la posición Solamente ver un jugador Y que diga Este ¿Sabes? A ver si hay alguna así que me Que me atrape ¿Me explico lo que quiero decir? Diego Cárdenas 18 años Bueno aquí ya tendrá más Pero Diego Cárdenas es muy interesante Diego Cárdenas Vamos a ver Diego Cárdenas Diego Cárdenas Me lo va a pedir con tilde ¿Verdad? Listo Joder no me jodas Diego Cárdenas no lleva tilde Lleva tilde Cárdenas Bueno si no sería Ah no No lleva tilde Diego Cárdenas Es Diego Cárdenas Tú Cárdenas Diego Cárdenas Tampoco Si pongo Cárdenas solo Cárdenas Tampoco Tampoco ¿Cómo no? ¿Cómo así? Tío Diego Cárdenas Es que si pongo Diego Me va a salir 300 Diegos Perdón Es que si me pongo Diego Tío me sale aquí la de Dios Eh Ah mira Diego Cárdenas Lo acabo de ver Del Tigres Debe ser este Entiendo ¿no? Entiendo que es este Espérate ¿Me pone aquí nacionalidad En algún lado? Es A ver Pago firmar Si es la misma nacionalidad Un segundo Lo he perdido Diego Joder ¿Dónde coño estás? Diego Diego Lo he perdido Un segundo Diego Cárdenas Vale si La misma nacionalidad Eh ¿Cuánto vale Diego Cárdenas? Aquí Vale De base aquí vale 140 No sé si Aquí me imagino que habrá subido algo Entonces voy a Uy va Me ha pasado Voy a poner Voy a poner 200 Yo creo que estará más caro Imagino Vamos A ver Rechazó Vale No Vale Perdón Pensé que había hecho oferta 300 Vale Vale pues Diego Cárdenas Fichado Vamos a fichar también Eh Jugadores ya hechos ¿Cuál es el próximo rival Que tenemos aquí? Por cierto O sea ¿Cuál es el rival más tocho Que tenemos dentro de la liga? Eh A ver El Frosinone 70 y algo Está en el 74 máximo Vale A ver El Selernitana 76 Estoy viendo más o menos Para ver que fichar ¿Vale? El Perugia Vale nada Vale 76 Hay unos ahí con 76 de ataque Y tal Vale estoy viendo más o menos Eh Para ver hasta que punto Tenemos que subir las medias Vale pues vamos a poner 75-80 Vamos a poner veteranos Eh Y vamos a empezar aquí a fichar A ver 4-6 Alexis Sánchez Perfecto Bienvenido Vale Fichate Alexis Vale Bienvenido Alexis Sánchez Comprar Vamos a Vamos a Medio defensivo Uy perdón Se me ha olvidado poner esto Eh 76 Perfecto Fernando Fichado Fichado El brasileño Bien Vale ¿Qué más? Espérate Vamos a poner estos dos Y vamos a ver que es lo peor que tenemos en el equipo Un momento A ver pon aquí a Fernando Y pon aquí de donde está Vale Ahí Vale ¿Qué es lo peor que en el equipo? Vale Un Vale El Bueno Este puede jugar aquí Tanto de la Entiendo que aquí puede jugar tanto un lateral izquierdo A ver Vale Si puede ser tanto un lateral izquierdo como un central No hay nadie mejor al banquillo No No hay nadie mejor al banquillo Vale Oye Ribacildo ¿Se puede fichar? Ribacildo Ribacildo Voy a fichar a Ribacildo Voy a poner 200 No sé cuánto vale Pero voy a poner 200 de base Vale ¿300? Acepto Vale Ribacildo Este es el Ribacildo este tal ¿No? Es el Ribacildo Sí, es este Ribacildo Vale Perfecto Vale Sigamos El problema es que Cerrato baja mucho la media El problema de Cerrato es que baja mucho la media Y hay que mejorar la defensa mucho más Voy a fichar 3 defensas Hay que mejorar mucho más la defensa Hay que mejorar mucho más la defensa 3 Vale Vamos a fichar a Bonucci Hay que mejorar mucho esta defensa ¿Vale? El José Palomino también lo voy a fichar Vale Venga Bueno, si un momento Si pongo esto aquí 13 No 13 es demasiado 13 es demasiado Vale Fichate José Palomino 77 de media Y el último A ver Si me sale un media 60 Cerca del 80 78 Vale Uy, pero 5 millonazos ¿Tú? Este pues está caro este Voy a fichar a este Voy a ficharte a la derecha izquierda Y ya está Vale Así mejoramos mucho más la defensa Entonces Ponte tú aquí Tú aquí Y tú aquí Vale Ahora hay que vender Ahora vamos a vender más futbolistas Os lo digo ya Porque ahora hay jugadores que ya tienen menos sentido tenerlo Supongo A ver Un momento Por partes Vale Denisman Vale Todavía es útil Denisman Vale El Elías Cobaut Este Cuidado El Elías Cobaut Cuidadín Nahuel Estevez Fuera Nahuel Estevez Fuera Nahuel Estevez Fuera El resto tengo más dudas Pero Nahuel Estevez Fuera ¿Dónde está Nahuel? Nahuel 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 Estevez Nahuel Estevez Fuera Vale Este tío vendido Vale El equipo está bien Eh No está mal A ver A ver Tenemos muchas posiciones La verdad O sea Tenemos más posiciones De las que vamos a usar O sea Más jugadores De las que vamos a usar Eh Vamos a poner un banquillo Algo más equilibrado O sea A ver MO Tenemos mucho defensa Demasiadas Defensas Vale Pon un MD Si Pon aquí un MD Pon arriba Zildo Por Krimi Vale Pon a M.O.M.D. Pon a Jager Aquí Sí Pero me falta un defensa Más tocho Vale Mete el cobalt Aquí Vale Portero Media 71 Hay que mirarlo Del portero ¿Qué medida tenemos En defensa? 75 Vamos a mirar un momento Portero A ver A ver portero 3 con 1 Son 4 puntos de media 4 puntos más de media Bueno Ficho este y vendo al otro Sí Lo voy a comprar a este Y vendo al otro Y ya está Y vendo al otro Y listo Vale Vale Te compro a ti Te pongo en el once titular Y a Costil lo vendemos Y vendemos a Costil Bonit Costil Tú fuera Vale Y así mejoramos ¿Qué era? El 71 A 77 ¿No? Creo Ah, el 75 Vale Pues a ver las medias Del equipo 73 73 76 Vale El vázquez este ¿Qué medida tiene? De poten Ay De potencial ¿Dónde está Vázquez? Es un M.O. Ay Perdón ¿Dónde está Vázquez? Aquí Franco Vázquez A Franco Vázquez Creo que lo voy a vender Vale Voy a vender a Franco Vázquez Vamos a fechar un M.O. Más potente M.O. 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 Más potente He puesto Ah, no Sí, sí que lo he puesto ¿Hay de todo o qué? 12 millonazos A ver 76 Este Fíchate un M.O. M.O. Más potente Vamos a fechar un M.O. Más potente Y voy a vender al otro Y ya está Vale Mételo Aquí Son 6 puntos más de media Y vendemos a Franco Vázquez Vale Vale, perfecto A ver cómo queda esto Queda 76 74 73 76 74 73 ¿Cuál era el equipo este Que habíamos visto Buena media? El ¿Cuál era, tío? El Brasil No me acuerdo No No me acuerdo, tío El Perulla No, estaba arriba El Perulla El Cremonense 74 Vale El Genoa 73 73 72 ¿Y el Benavento? Bueno 73 73 72 Frosinone 70 72 74 Vale Vale Estoy más o menos Comparando con los demás Nos veo bien, eh Nos veo bien Nos veo bastante bien, eh Bastante, bastante bien Tenemos una muy buena defensa Buen ataque Me gusta Bien Vale, ahora hay que ver ¿Qué disparo tiene cada uno? Sí No, no voy a dejar como está Vale Pues El E11 Titular está hecho Ahora Si fichamos a alguno más Ya tiene que ser de joven promesa ¿Vale? Si fichamos a alguno más Tiene que ser de joven promesa No sé si tengo hueco Voy a echar un vistazo a la lista otra vez Para ver si hay alguno que me haga tilín ¿Vale? Pero yo creo que Ya no, eh O sea, hay algunos interesantes Pero Ya no lo veo 18 18, media 53 Ah, pero es creamy Eh, yo creo que ya Yo creo que estamos Vale, yo creo que estamos, sí Yo creo que estamos Vale Pues Diría que Vamos a ver comentarios Y por aquí lo dejamos, eh Uy, no he abierto los comentarios correctos Un segundo Pero bien Bien No veo mal Eh, porfa Egalo ficho en uruguayo Que mete huevos La verdad es que No estoy viendo nacionalidades La verdad es que Me da bastante igual la nacionalidad Te escribí al privado por Discord Ya te respondí de Raúl Hola, hola Lautaro, tío No juegues en defensivo Que te da Ah, que tengo que quitar esto Lo de defensivo Lo voy a poner equilibrado No juegues en defensivo Que te dan Te dan ocasiones malas Y al rival le dan 500 cinemáticas Juega ofensiva Me mete aquí también ofensiva Y presión baja Ofensiva Presión Baja Listo Venga, los dos puntos Comienza a contar su anécdota De que De que meaba sangre Yo dos puntos justo Teniendo mi café Yo dos puntos Yo por dos Me voy hasta que pueda Hasta que pare de contarte anécdota Nos pasas Nos pasas al hueco Hazlos con más cariño Tú lo haces muy brusco Tío, yo qué sé Le hablo bonito Mañana Lo sube Rubén Tuesta ¿Cómo? No te olvides Terminar primero No sales campeón Ya, 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 ya Ahora me da Ya, ya, ya Ya me di cuenta Ya me di cuenta Ya me di cuenta Pero es que alguien Me había dicho Que sí Minuto 001 Engalo habla Engalo, estás castigado Jugar Rocket League Bueno, ahora USM Hace tiempo que Ahora ya no Engalo, comienza un lindo vídeo Haciendo la intro Denle like Y luego al final Al final del vídeo La gente Pantalla con cara Bueno, lo del like Ya sabéis Porfa, please Hay una cinemática Enfrente del arco Sin defensas Sin defensas He ganado dos puntos Pocho El que dice Cuidaros hasta la próxima Es del Paris Saint Germain Claro, porque sabes Que lo voy a decir, ¿no? Engalo Messi en el año 3 No vale más de 6 millones Lo compré a 5 con 1 Y es demasiado bueno Miramos a León Y al Andrés Messi A ver Voy a echar un vistazo Un segundo, ¿eh? Esto es un segundo 21 millones 21 millones 21 millones A ver Cristiano Cristiano no está Vale, Cristiano no está 21 millones Que vale O sea, no voy a pagar Esa cantidad por Leo Eh, chavules Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¡Gracias!